El Gobierno de la Generalitat ha aprobado un decreto ley para crear un fondo de 10 millones de euros que sirva para cubrir las fianzas millonarias que exige el Tribunal de Cuentas a los 34 exdirigentes encausados por el gasto exterior del Gobierno dedicado al plan rupturista. La Generalitat no ha explicado de qué partidas públicas saldrán estos 10 millones, ni tampoco con qué banco está manteniendo negociaciones para avalar a los potenciales beneficiarios de estos préstamos. Con ello, la Generalitat busca evitar una posible irregularidad si da directamente el aval desde la institución. Usará el Instituto del Catalán de Finanzas de vehículo financiero, pero el riesgo final y en caso de condena por parte del Tribunal de Cuentas recaerá en la Generalitat. Así, el gran perjudicado serán los contribuyentes catalanes, sean o no sean independentistas. Gracias. 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 Gracias.